En lo que va del 2024, 10 aspirantes a algún cargo público han sido asesinados en todo el país. En este contexto, el gobernador de Sinaloa se aventó una frase increíble el día de ayer. Rubén Rocha Moya no les prometió seguridad para los candidatos. Les dijo esto. De acuerdo al primer reporte de violencia política de Integralia, el crimen organizado intervendrá, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024. Este año Sinaloa renovará un total de 245 cargos, 40 diputaciones locales, 20 presidencias municipales, 20 sindicaturas y 165 regidurías. La violencia en el corto plazo va a continuar incrementando. Hemos visto que los candidatos políticos y funcionarios que han logrado sobrevivir a los atentados lo han hecho porque viajan en vehículos blindados. La seguridad depende de sus propios medios y recursos. Aunque es posible reducir los riesgos de violencia político-electoral en el mediano plazo, hoy las autoridades electorales, de seguridad y judiciales, carecen de las capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Estamos viendo que un aspirante es agredido cada cuatro días y estamos viendo en promedio un total de 1.5 víctimas cotidianas considerando a todos los actores involucrados en el proceso electoral. Un recuento del laboratorio electoral registró 50 casos de violencia electoral entre el 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024. Del total, dos casos fueron de amenazas, cuatro de secuestro o desaparición, 11 atentados y 33 asesinatos. Los casos más recientes son los homicidios de Martín Romero el 10 de febrero y los de Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna el 26 de febrero en Marabatío, Michoacán. Nuestro pronóstico es que la violencia va a seguir incrementando en este proceso conforme pasen los días. Incluso es muy posible que después de la jornada electoral veamos incidentes de violencia política si es que ganan candidatos que no son afines a los intereses de grupos criminales o de otros intereses políticos. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Entre el 14 de julio del año pasado y el 26 de febrero de 2024 fueron asesinados 16 aspirantes a un cargo público. Expertos advierten que los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales. Sin embargo, los esquemas de seguridad anunciados por el Instituto Nacional Electoral son insuficientes. Este protocolo no contempla a los actores municipales cuando son ellos los más vulnerables. van a quedar prácticamente a la merced de los grupos criminales porque ellos no tienen ni las competencias, ni las capacidades, ni los recursos para frenar esa capacidad de fuego. En este proceso hemos visto un mecanismo más de intervención que me parece no lo habíamos tenido tanto en mente, que es el miedo.